Hola chicas, espero se encuentren muy muy bien y bueno hoy les traigo un video de un maquillaje que es este que traigo ahorita, se los voy a mostrar espero que lo hayan podido apreciar para este maquillaje utilicé la paleta Naked que se las voy a mostrar es esta y solo estos productos, solo estos colores así que lo pueden recrear o con colores, sombras parecidos no tiene que ser a fuerza esa también hice dos outfits, uno para el día y otro para la noche espero que les guste, que se queden viendo el video y les voy a dejar los links de las demás chicas aquí abajito en la cajita de información para que puedan ver sus propuestas y les brinden su apoyo y se suscriban a su canal igual que a mi canal y bueno chicas no olviden comentar y darle like al video si les gustó y les recuerdo que tengo un sorteo en mi canal que es colaborativo les voy a dejar el link directo al video para que puedan participar todavía tienen días, una semana más o menos para que puedan participar y les deseo la suerte del mundo a todas muchas gracias a las nuevas suscriptoras, bienvenidas y ahora si chicas me despido y nos vemos en un próximo video bye voy a comenzar colocando un primer estoy utilizando este de Urban Decay y lo voy a colocar con mi dedo en todo el párpado voy a tomar este tono dorado de mi paleta y lo voy a colocar en la esquina del párpado y lo voy a hacer Ahora voy a tomar este tono rosado, no les digo nombres porque ustedes pueden utilizar cualquier otra paleta, pero es un tono rosado y lo voy a colocar en todo el resto del párpado, a toquecitos. Ahora voy a tomar este color y lo voy a aplicar en la esquina del ojo, voy a delinear y lo voy a ir subiendo. Hacia la cuenca. Voy a tomar este tono en mate, que es como vainilla y voy a difuminar los colores. Ahora voy a tomar este tono y voy a iluminar el hueso de la ceja. Ahora voy a tomar un delineador y voy a delinear la línea de las pestañas muy pegadito. Esto no tiene que quedar perfecto porque voy a sellar con una sombra que no importa. Ahora con una sombra negra voy a sellar mi delineado, de arriba y de abajo. Ahora voy a rizar mis pestañas. Ahora voy a contornear mi rostro con este polvo Too Much de L'Oreal. Ahora voy a poner el hueso de la ceja. Ahora voy a poner el hueso de la ceja. Ahora voy a aplicar un blush en crema y lo voy a difuminar muy bien con las lamas de mis dedos. Ahora voy a aplicar este Megalash Liquid Lip en mis labios y me encanta porque dura bastante. Y se seca rapidísimo en mis labios. Ahora voy a hablar de esto. Y aquí les muestro el resultado final chicas, este es el maquillaje, espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.